Fíjate una cosa, ¿no? Fíjate lo que ha hecho este régimen en los últimos seis meses. Matan al teniente Ronald Ojea en Chile. Mandan un mensaje muy claro. Se roban las elecciones. Matan más de 20 personas, todas ellas menores de edad o menores de 18 años, porque estaban protestando pacíficamente dentro del país. Desaparecen a miles de personas dentro de Venezuela, porque estaban haciendo su derecho a la protesta y algunos habrían sido testigos de mesa. Inhabilitan o quitan o inactivan más de 20.000 pasaportes para que la gente no pueda salir y los que están dentro de Venezuela no puedan viajar. Y de paso, si un familiar viene y pregunta por alguien que está detenido, en este caso la mamá de este joven, también van y la meten presa. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama dictadura. Eso es una tiranía en Venezuela. Y el que no tenga eso claro, pues no está viendo el panorama como es. Y esta gente que está cometiendo estos actos arbitrarios, fíjate que van ese cambote de gente, no colectivo, policía, es porque ellos creen o tienen la sensación de que la gente va a salir a protestar o va a salir a defender. Entonces, por si la gente sale, poderla controlar con ese poco efectivo policial. Porque imagínate, si para buscar ese pobre muchacho necesitan tanta gente, yo no quisiera ver si van a buscar a alguien del tren del llano o alguno de esos colectivos que dicen supuestamente están a favor de defender a la ciudadanía. Entonces, yo pienso que hay que buscar, comenzar a pensar realmente con los pies sobre la tierra y entender que esto no se va a acabar con simples acuerdos, con simples comunicados o con simples llamados a la reflexión. Porque esa gente que está actuando ahí uniformada está convencida de lo que está haciendo. No están obligados a hacer lo que están haciendo. Están convencidos de que eso es lo correcto para ellos. Pero eso va en contra de la ciudadanía. Eso va en contra del que tiene un pensamiento diferente. Y entonces para derrotar a esos elementos que son menos que nosotros, porque si subamos a los policías, a los militares, no llegan a más de 300 mil efectivos en Venezuela. Mientras que Venezuela debe tener más o menos como 25 millones de habitantes. El problema es que eso sucede cuando la mayoría no actúa y cuando le dejan la responsabilidad a unos pocos.